...suscriptores también y a los que nos han venido a ayudar este día, ya sea pues a trabajar, a desvelarse, a lo que sea necesario. Quería agradecerles pues porque la verdad que algo que lo hicimos y gracias a Dios también todo salió bien, lo hicimos en pocas horas y pues no hubo ninguna novedad, verdad, más que así como teníamos ordenado, planificado, así se llevó a cabo. Así que gracias también a los suscriptores que vinieron, a Fátima, a Emily también que se unieron en la mañana, a los suscriptores, ¿dónde están? Ah, aquí la familia que me imagino que temprano salieron de la casa, a las 4 de la mañana, y los que llegaron desde ayer también, Nash, ¿cuál es tu nombre? Eber, ok, a Eber también, a Wilber, que Wilber más feliz que andaba hoy va a Wilber, era contento. Eber vino desde Guatemala, y imaginen que Chepe Acevedo de Estados Unidos, desde allá vino a ayudarnos. ¿Ah? Mañana va a decirlo a eso, venía. A Juancito de la Avesis también, a Tortuguita que toda la semana nos anda ayudando. ¿De quién? ¿Del Diablo o de la Avesis? Ah, también el amigo del Diablo, ¿va? Primo. Primo tuyo, por Diablo. ¿Quién, quién? Ah, sí, él también. Ah, sí, que vino desde ayer también. Antier, antier. Ah, mi primo ahí. Quiero ver el sobrino de la Mexicana también, Juan. Juan, ¿quién más? Allá, él es su hijo, ¿verdad que está allá? Sí. Ajá, y quiero ver qué más. ¿Él es su hijo? Ah, a Chus también. ¿Con quién viniste, Chus? Ay, pero quedé metido, andaba nomás. ¿Qué? Ah, la... A mí también. Ah, bueno. A Marlon. A Nano. Ah, ¿dónde está la Pórica? Ahí está. La Mónica no hay. ¿Dónde está la Pórica? Ah, la Pórica no trajiste a tu señora, pues. ¿Qué ves que le vas a traer ahí a ella, fíjate? Vaya. Ah, Felipe también. A Paiste. A Figo. A Nano, ya dije. Ah, el Seco también. A Pechuga. Pollo. A Pechuga. No, bueno. A Chepe, que ahí a Pujones también. Chepito. Sí, el huevón, Chepito. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Quién es? Felipe y Chepe. Ah, sí, los dos te ayudaron. Pero mirá, la buena noticia para vos es que si comparamos a Chepe y a vos, ¿quién más huevón? Chepe. 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 Hasta el diablo le quito el puesto. Ajá. Tú lo vas a chepe. Más. Ajá. Ajá. Y ahí quiero ver qué madre me escapa. Hueso también, qué hueso. Eso, hueso. Eso, hueso. Eso tuvo que ir temprano porque va hasta Tapagua, me dijo. Y qué más. Bueno, los niños que llegaron a ayudarnos ayer del equipo también de la sub-14, de la Delicia y el Quebracho. No, ya no, ella es parte de la familia. ¿Quién? Sí, claro, ya le agradecimos a Fito, a Mario y a Víctor también, que nos echaron la mano y la verdad que sin la ayuda de ellos, pues, nos hubiera costado muchísimo más a nosotros. No hubiera habido mucho orden. Ajá, y el orden también, así que. A su hermana, a su hermana a partir de ahora. Ah, vaya. Ah, pues, así, sí, si es suscriptor. Ah, la verdad que también a las personas que hicieron llegar esta ayuda, que por cierto, todavía queda algo por aquí. Sí, lo voy a repartir, pero siempre con la persona que necesitan porque la ayuda a esta, la ayuda, imagínense que teníamos, ¿cuántas presupuestadas, Mona? Mona, Mona. ¿Cuántas canazas eran de entre ya y acá? Tres. Y veníamos preparados, pero aún así nos faltó una o dos, parece, ¿verdad? Para completar. Trajimos 250. Con los juniors ya fuimos a repartir aproximadamente... Fueron 19. 19 con los juniors. Las personas que cuando estábamos ahí con el canal de serie llegaron también a pedir, fueron 9. 9. Y luego, Norma, ¿te acuerdas cuántas contaste en la sede? 21. Nos quedan 21. Entonces, de esas 21, allá en la sede, de esas 21, allá Don Pei, un caserío que son como, ¿cuántas casas? Como 14 casas o familias que vamos a ir un día de estos a visitar también, están pendientes. Entonces, esas 21 las hemos dejado para ese caserío. Y, pues, por supuesto, si hay necesidad económica, pues, por aquí todavía tenemos un poquito... También los juguetes y los dulces, por eso dejamos también unos cuantos dulces. Y ahí van algunas que otras. ¿También hay todavía? Sí. ¿Habay? Yo creo que una caja no hay embajada. Yo creo que ya no hay. Sí, hay una caja. Ah, con razón. Ah, vaya, siempre pasa lo mismo. Entonces, pero bien, lo bueno es que tenemos comida para pegar, tenemos dulces, tenemos juguetes, tenemos bebidas también y las canastas y efectivo por si hay alguna necesidad por ahí. Así que, como siempre, pues, agradecerle a toda esa gente de buen corazón que, como decía, muchos no es dinero de sobra que tienen, sino que es por simple hecho que les gusta ayudar a otras personas. Y de corazón y más en este tiempo de Navidad y de fiestas. Te gusta compartir lo que tienen. Exactamente. Con los que tienen menos. Con los que tienen menos. Entonces, gracias a ellos es que se hizo posible este evento. Y de verdad, gracias a todos los que están aquí. Y, por favor, un aplauso enorme para todos ustedes. Aplausos. Aplausos. Aplausos, diablo. Siempre. Siempre. No, y la verdad es que todos, todos, todos echaron la mano en, en, en mucho, porque la verdad es que era una ayuda grande, ¿verdad? ¿A que yo, ah? No, vos no. La única que estuviste sentada todo el día, huevoneando en la sombra, bien tranquila. Yo fui secretaria y me lo hice bien. Segura, mona, mona. Una acción, no, que te gustó. Sí, sí, pero después, después, más a, como ya, más. Yo creo que si no hubiera estado Nach con la Nayeli, la hubiera regado. No, pero es que. ¿Quién fue el que estuvo? Ah, Marlo. No, Marlo, porque llegó, pero de ahí estaba Juan Carlos. Vaya, Juan Carlos estaba perdiendo la favorita. Juan Carlos es profesional. Ajá. No, pero lo hizo bien, no se perdió. No, no se perdió. No, no se perdió. Es que mira, a ver, solo buscar el nombre de la persona y anotarla y dar la pulsera, creo que ya hubiera sido pecado. No pudiera, ¿eh? Ajá. Y le dimos los poquitos. Ajá, le dimos el caserío de. Imagínate. Pero lo hice bien. Pues sí, es lo bueno. Vaya. Bueno, entonces, sí, la verdad es que todos con poco, con poco o nada, pero ayudaron. Discúlzame, pero aparte, no. Trabajar, aporté y fue de corazón. Ah, vaya, eso sí, se agradece. Eso sí. ¿Cuánto diste? 250, va, para cinco canastas. No fue mucho, pero a otras ocasiones quedaron más, pero sí. Pues sí, 250 para cinco canastas, sí. Más lo que aportó Eric Warner, va, que de nombre tuyo. Por las enchiladas. ¿Histe recto de comer habanero, vaya, también? Tienes razón. El baile con las patas cuicas también. Ah. No me ha aportado, no me ha aportado, no me ha aportado, porque no me ha aportado varias canastitas así con recto. Ah, el sapo y la sarca. Le dieron su enchiladita, va. No me arde aquí, mira, de todo esto me arde todavía. Me arde en los labios, por ahí. Pero eso quizá por otra cosa, sarca. Pues el agua ardiente, pues vaya. No, el que viene por fuera, el pecho, el pecho. Ah, ok. Lo he leído dejar cortes. Vaya, y por acá que viene el muchacho. ¿Qué le pasó, muchacho? ¿A usted le gusta bailar, dicen, va? ¿Le gusta bailar? Pero le gusta bailar. ¿Le gusta bailar? Un poco. Va. Bessi. Venga, baile equipo de muchachos. Dele. Sáquese, pues. Vaya, va, vamos a ver. Saca el ritmo, sapo, sapo. Dale, pues. Saca el ritmo. Va, dele, pues. Peso pluma, peso pluma. Peso pluma. ¿Va a bailar? Ajá. Va. Rimo, ritmo. ¿Ella baila sola? Va. ¿Por qué no te pones de pareja? No, 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 que puedan bailar en pareja, o. No hablo pa' la B, sí. Vaya. ¿Qué le parece esta mola? La que anda bailando sola. Me gusta pa' mí. Acárrala. Bella, esa biquita buena. De todos los andan mirando. Los andan, vos dos bailas. ¿Qué le parece? Vaya. Vaya, conmigo a tu familia. De uno de ellas vas a tener. En ese menús. ¡Vaya! La hecha, la hecha. Bueno, a usted... Álvaro, se la hecha de canto. Sí. Y de baile. La hace de canto. Dicen que usted la operaron. y qué le pasó leches y que a besarnos que tengo que te echa leche pero mire que estaba haciendo con esa ponte que le he hecho leche no no tiró leche lo miado con él con el machete entonces le pasó dando con el machete no fue que le puso entonces sangre que le cayó el sapo rojo rojo le lloran le van a operar el otro después pero que le hicieron en el ojo en realidad fue limpieza o algo así así se llama así es la enfermedad no ha podido trabajar entonces no estoy incapacitado para medio año medio año sin poder trabajar no puedo hacer fuerza ni agacharme en acceso pero bailar si va bailar si va entonces le vamos a dar una ayuda ahí para mientras para mientras este se recupera o sea no es mucho pues pero pero le va a ayudar en algo ahí para mantenerse aquí están 80 dólares y el sapo siempre lo haría ahí agradezcan a las personas que le mandan a regalar esta ayuda gracias por haberme ayudado en esta situación que estoy sufriendo y esto es cada voluntad de dios que me están derramando estas bendiciones ahí se llevó un par de zapatos ah si va como pasó a bailar también se llevó aquí el chaquetón a una de cuero ahí bueno entonces ahora si misión cumplida y como cuál es la frase que dices vos si se pudo vaya si se pudo 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 si se pudo